Buenas chavales, ¿qué tal vais? Hoy tenemos un pequeño Rainbow Six Tizias con lo que parecen ser unos rumores que se han medio confirmado o al menos una parte de ellos mediante un mensaje que ha puesto el Facebook oficial de Rainbow Six Siege España en Twitter No, perdón, ¿cómo que en Twitter? Se acabas de decir que en Facebook, ya me he liado con una imagen que como ya os he dicho confirma parcialmente la filtración que ahora os comentaré Antes de seguir un pequeño mensaje del patrocinador, como ya sabéis este canal colabora con Instant Gaming una página de case de juegos muy baratas que personalmente a mí me gusta mucho con lo que si estáis pensando en comprar algún juego y queréis apoyar al canal de paso os recomiendo que os paséis si es que os apetece, claro Dicho esto volvemos al vídeo normal con la pregunta lógica que algunos os habréis hecho al ver el título del vídeo sobre todo si ya sabíais del dicho leak que se produjo hace unos días ya La cosa es la siguiente, cuando yo lo leí o más bien cuando la comunidad lo leyó esta teoría parecía tremendamente surrealista, de ahí es la respuesta a vuestra pregunta lógica de por qué no lo he subido Vamos por partes, en primer lugar el leak de 4chan nos hablaba de los operadores de cada facción casualmente del primero del que hablaban es de la que tenéis en pantalla ahora mismo ¿Zofía? Según la filtración su accesorio iba a ser un lanzagranadas normal o de cegadoras Esto la verdad es que teniendo en cuenta que en la imagen claramente lo que sale es un lanzapepos bien grandote esto me asusta un poco, no sé si será por venir de juegos como Battlefield 4 y Battlefield 1 donde los explosivos son muchísimos pero odio bastante los explosivos en cualquiera de sus formas Yo lo único que espero es que el lanzagranadas corriente sea al estilo del de Ash y no sea letal de un solo pepazo y que la parte de lanzar cegadoras entre también en juego a menudo La comparación evidente sería la de decir que es una especie de capitado con esteroides El tiempo irá, de momento lo que podemos ver es que sí prácticamente podemos estar seguros de que la habilidad especial de Zoe o Zofía va a ser usada mediante este aparato Y como os dije antes esta es la parte que para mí puede darle cierta credibilidad al resto sobre todo a la parte de los operadores con lo que vamos a seguir con el primer operador coreano que se nos menciona en el texto del cual no tenemos nombre así que vamos a llamarle X1 X1 aparte de tener un nombre bastante bonito también es el defensor de esta facción y en teoría su habilidad será la de ser invisible a los drones Ahora bien, ¿tendría la suficiente utilidad el ser invisible a los drones? Bueno, como detalle destacable debería decir que es una habilidad de Toggle es decir, es como el estilo de Caveira para que me entendáis Evidentemente esto tendría mucha utilidad si fuéramos un flanqueador nato y debiéramos evitar a toda costa que nos vieran mientras dronean lo cual sí, sería útil la mayoría de veces que me pillan usando a Caveira de hecho es con los propios drones ¿Será esta habilidad lo suficientemente potente como para sustentar todo un operador alrededor de ella? El tiempo irá, quizás saldrá más adelante otras habilidades que tenga ocultas en su arsenal Segundo operador coreano, X2 El atacante Este en teoría lo que hará es que todos los gadgets es decir, los accesorios de las habilidades del resto de operadores según el texto emitan un sonido alto para que los podamos localizar A mí la verdad es que esta es la habilidad que más me confunde ya que ¿cómo va a hacer exactamente que emitan un ruido si algunos de esos aparatos no tienen altavoces ni ninguna fuente de sonido, vamos a decir? No sé, quizás tenga otro método que no tenga por qué necesitar de los aparatos enemigos en sí quizás tenga un aparato que lo apuntas hacia algún sitio y oyes amplificados los sonidos de los aparatos No lo sé, sea como sea lo que a mí me suena a esto es una IQ 2.0 ya que en teoría podrá saber dónde están los aparatos de la gente Esto me parece bastante bien ya que ahora mismo estamos en el meta de los tramperos y necesitamos más gente que pueda lidiar con ellos con lo que sí parece el paso lógico si es que siguen favoreciendo a los operadores más toca-pelotas como últimamente con Capcan, Nela, Lesión y toda esta gente Y ya para lo último, lo más increíble que me pareció de esta información hace una semana y la razón prácticamente por sí sola que hizo que no hayáis tenido esta info antes el anuncio de un modo zombie que en teoría se introduciría al juego con al parecer tres mapas y dos operadores mexicanos que serían específicos para el modo ¿o eso es lo que he entendido yo? Una flipada, lo sé tomad esto último con todo el cuidado del mundo no sé si deciros que esto es siquiera posible pero aún así os comento un poco lo que nos dice Primero los operadores uno tendría una habilidad cuya función es básicamente buffarte a ti mismo con velocidad, con vida y con bajada de retroceso el otro tendría un aparatito similar al de pulse que dura 10 segundos y espotea a los enemigos cada 2 segundos no sé cuán jetados pueden estar tras esto hay una nota en el post que dice que puede que incluso sean nerfeados antes de salir Segundo, los mapas unos que la verdad es que tienen nombre de mapa de zombie en primer lugar hospital en el que se jugaría el modo del rehén después uno bajo el nombre de motel en el que se jugaría bombas y por último uno que yo traduciría como vertedero que también se jugaría en el modo de bomba bueno, vertedero o donde llevan la chatarra vamos a decir sobre esto de los modos en teoría según el texto serían al estilo de Left 4 Dead no sé si habéis jugado pero para mí es el juego de hordas de zombies por excelencia así que es un buen lugar para basar no solo tus modos sino también por lo que dice aquí los propios zombies que parece podrían estar sacados también de este tipo de juegos en resumen lo que os he dicho esta última parte no os la comento mucho porque incluso a mí me cuesta creérmelo pero lo que es la parte de los operadores me parece posible aunque incompleta ya que algunas habilidades no tienen mucho sentido ¿será verdad? ¿será mentira? ni idea, yo lo único que puedo hacer igual que vosotros es debatirme conmigo mismo entre si quererme la información o no es precisamente eso lo que me gustaría ver en los comentarios ¿qué os parece la habilidad que hemos podido casi confirmar de la atacante polaca? y del resto de lo que os he comentado ¿creéis que esos serán los operadores coreanos y que los zombies vendrán a Rainbow por fin? espero verlo todo en comentarios así que nada, dicho esto me despido adiós chavales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!